Pruebas en su contra, inclusive otros testimonios de otras mujeres que han pasado por la misma situación. Quien tiene información es Nacho Juliano, que está allí en Avellaneda, justamente en la puerta del templo. Adelante, Nacho. Estás junto con Nadia. Sí, Mariana, estamos con Nadia. Ya estamos acá con Nadia, que los estaba escuchando. Dejame de contarte detalles que nos contaba Nadia, que hacen de este relato, de esta historia, incluso cada vez más terrible. De hecho, este hombre, llamado Nicolás Carlos Heredia, de 67 años, se justifica diciendo que no abusó de ella, sino que lo que sucedió fue que existió la presencia de un ser oscuro, que ella lo que sintió y lo que vio fue producto de un supuesto espíritu. Y para colmo, lamentablemente, lo que me cuenta Nadia es que sus familiares, la madrina de su hermana, quienes la acercaron aquí hasta este lugar, no le creen a nadie, le creen a este hombre también. Y le dicen a ella que tiene que venir acá a enfrentarlo y a escuchar lo que él le quiere contar, lo que le quiere manifestar, una especie de careo. Antes de ya dejarte con Nadia, también te agrego, Mariana, que para colmo, la justicia le está dando la espalda a Nadia. Este hombre, como decías, está libre, todavía no fue siquiera citado a declarar, y además nos contaba que en la comisaría hay gente que lo conoce a este hombre y que también practicaría la religión umbanda. Acá ya te escucha Nadia, Mariana. Hola, Nadia. Hola, Mariana, muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos por compartir esto que te pasó, que puede ayudar a que otras mujeres no sean víctimas de esta persona. Lo que viviste fue tremendo realmente. ¿Cuándo te pasó esto? ¿Cómo llegaste ahí? Estábamos justamente comentando que fuiste porque alguien de tu familia te dijo que podías confiar, nunca te esperabas que ibas a estar en peligro, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo la primera vez que vine a este lugar fue el día 27 de abril, que nos invitaron a mí y a toda mi familia a una especie de fiesta que se realiza en este tipo de lugares, donde hacen una limpieza masiva, por así decirlo, a la gente que va invitada. Y la verdad que yo quedé muy bien, digamos, anímicamente, con todo este tipo de limpiezas y demás. Si bien yo nunca practiqué la religión, es como que al practicarla en mi familia, la madrina de mi hermana, que era prácticamente de mi familia, confiaba mucho en este tipo de cosas. Y bueno, la verdad que quedé súper contenta, a mí me interesaba mucho el tema de la astrología y demás cosas y ahí el país, cuando finalizó la limpieza y demás, se quedó charlando conmigo y obviamente me invitó a enseñarme. Yo antes de venir, este 2 de mayo, el 1 de mayo, justo el día del trabajador, fui a la casa de la madrina de mi hermana, fuimos a cenar con mi familia y le preguntamos, ¿qué onda? Che, podemos confiar, es confiable, podemos ir, puedo aprender ahí y demás cosas. Y obviamente me dijo que sí, vos andá como si fuéramos nosotros, con una confianza absoluta. Me dijo, hay cosas muy raras en ciertos templos, pero en este nada que ver. Y bueno, me pasó el número de este hombre, que este hombre le había dicho el día que yo fui, le dijo, vos pasale mi número, así hablamos. Yo no me había animado a pedírselo ni nada, hasta no hablar con ella frente a frente. Se lo pedí cuando ella me dijo que confiara. Y me dijo, mándale un audio porque él no ve bien. Bueno, el otro día le mandó el audio, el 2 de mayo, y me llamó y me dijo si quería ir, así él me empezaba a mostrar lo de las cartas y obviamente que estaban los padrinos de mi hermana acá, que estaban ambos, así que podía ir tranquilamente. Y le dije, bueno, dale, yo ahora arreglo un par de cosas y voy, pero después tengo que ir a buscar a mi hermana. Le advertí que no tenía mucho tiempo. Así que bueno, me dirigí hasta este lugar y cuando ingresé, él estaba con otra chica que estaba atendiendo, me dijeron, cuando entré, me abrió la puerta una chica que vive acá cerquita, que también practica la religión, y me dijo, vos vení, pasá, porque deben estar ocupados. Y bueno, ingresé y él cuando salió, este tipo salió sin pulso, temblando, la chica también. Eso te llamó la atención. Y la pude ver a la chica. Me llamó la atención porque suelen decir que cuando te hacen este tipo de limpiezas, uno queda como medio mareado, por así decirlo. Eso es lo que suelen advertirme, lo han dicho un montón de veces los padrinos de mi hermana. Por eso es que yo tenía ese tipo de conocimiento. Y bueno, después, tal rato, él se fumó un cigarrillo y me dijo, bueno, vení, vamos al templo, a la parte del templo, y ahí comenzó todo. Como bien relataban, me agarró de las manos, me dijo cómo estaba las contracturas, me dijo, bueno, vení, yo te voy a ayudar, esto es toda angustia, qué sé yo. Me empezó a masajear, me hizo tronar el cuello. Yo tengo problemas cervicales, solo tener como ciertos mareos. Claro, yo tengo como ciertos mareos producto de eso. Digo, para alguien que tiene problemas cervicales, una persona que no lo sabe hacer y te hace eso en el cuello, también te puede hacer daño, ¿no es cierto? Así que ya empezamos con algo que no está calificado para hacer. Sí, de hecho, después de este hecho en sí, tuve ciertos problemas también con eso a nivel salud, ¿no? Bueno, ahí, te soy sincera, me dio un mareo cuando hizo eso. Después me trató de tronar la espalda y demás, ¿viste cómo suelen hacer que te levantan? Y bueno, después me empezó como a masajear, me dijo, bueno, vos cerrá los ojos, te voy a hacer la limpieza. Me empezó como a soplar por acá, por los costados de la cara y demás cosas. Y después me empezó a introducir esta jalea y me dijo, vos, ahora se te va a empezar a secar la boca, así que te voy a poner esta miel para que no se te reseque. Después ya me lo empezó a meter adentro de la boca, o sea, a meter sus dedos en mi boca. Y ahí yo fue cuando empecé a perder el, no el conocimiento, porque en ningún momento estaba inconsciente, pero sí a perder el control de mi cuerpo, todos los brazos, las piernas, la cara toda adormecida. Y ya no podía ser, sí, ya no tenía reacción de mi cuerpo, la verdad. ¿No podías hablar tampoco, no podías gritar? No, tampoco, tampoco, para nada, no podía. De hecho, también eso yo lo quiero agregar, que lo agregué también el día que declaré. En este lugar había varias armas blancas, cuchillos y demás cosas que se utilizan para la religión, que yo el día anterior con los padrinos de mi hermana había preguntado, pero eso es utilería, no es de verdad, no creo que usen algo tan peligroso. Y me dijo, no, no es que lo estamos afilando, son de verdad. Y de hecho estaban visibles estas cosas. Eso también lo quiero agregar, que en este lugar había varias armas blancas. ¿Y vos qué pensaste? Cuando se te empezó a adormecer el cuerpo, enseguida él empieza a manosearte. ¿A vos cómo empezaste a darte cuenta que estabas en peligro? Cuando se me empieza a adormecer el cuerpo, yo ya empecé a alertarme que estaba en peligro y cuando quise reaccionar o mismo moverme, ya me era imposible. Y llegó un momento en el que ya no tenía prácticamente control ni siquiera de poder abrir los ojos de manera correcta, solamente los tenía entreabiertos y pude apreciar que estaban todas las luces apagadas, entraba un poco de claridad nada más. Bueno, ahí fue que realmente sentí el peligro y dije, bueno, acá ya está. Fue como que me resigné en un momento porque ya el tipo, en lugar de estar masajeándome en parte, ya me estaban levantando la ropa y demás cosas. ¿Te desnudó? ¿Te sacó la ropa? No me sacó la ropa, pero sí me levantó la remera, el corpiño, me desalochó el pantalón. Primero me empezó a manosear por debajo de la ropa interior, luego por encima, perdón, luego por debajo. Obviamente a manosearme los senos, después en un momento yo me empiezo a desvanecer. El tipo me pone una silla y ahí es donde me empieza a pasar el miembro por la cara intentando hacer que le practique sexo oral, cosa que no dio resultado. Porque yo a pesar de tener todo el cuerpo adormecido, no podía abrir la boca tampoco. Solamente me la abrí a él con las manos. Luego me levantó, me siguió manoseando, me dio vuelta, me manoseó la cara. Yo, te soy sincera, cuando me dio vuelta dije, bueno, acá ya está. Ya ahí era, como quien dice, se entrega a Dios, ¿me entendés? Y que pase, ya está, esto ya es inevitable. Ahí en ese momento le pedí a mi papá, a mi abuela, que en paz descansen, que me ayude, porque ya estaba resignada en ese momento. Terrible. Y vos nunca perdías la conciencia de lo que estaba pasando en tu relato. ¿Tenés idea qué era ese gel, qué es lo que te puso? No tengo idea porque lamentablemente la fiscalía siquiera la analizó la ropa. En la ropa yo tenía manchas de esta miel que él decía ponerme en la boca y todavía no fue analizada la ropa. De hecho el tipo también en un momento se puso una crema, que yo di la marca y todo, porque cuando abrí los ojos vi la crema que estaba sobre la mesa. Y me empezó a pasar crema por los genitales para intentar, obviamente, penetrarme. ¿Y por qué crees que no lo hizo? Porque eso, vos hiciste... Yo como lo dije ayer, lo hizo porque no quiso, porque de haberlo, de realmente haberlo querido hacer, yo estaba completamente inmóvil, lo hubiera hecho. Es terrible lo que estás contando, es una pesadilla. Nadia, realmente, todo lo que relatás es tremendo, es escalofriante. ¿En qué momento se detiene esta situación? Vos decís que él te da vuelta, que ahí pensaste lo peor, que te pusiste en manos de Dios. ¿Y cómo termina esto? En ese momento hubo un momento en el que sonó el timbre de la casa. Y yo ahí dije gracias, básicamente, le agradecí a todas las personas a las que le estaba pidiendo que me ayuden en mi cabeza. Pero todo sonó el timbre, a lo cual fue la mujer a decir que, preguntando por él, una persona preguntando por él, salió la mujer a decir que él no estaba. La mujer no pasó por dentro de este lugar, sino por fuera, porque es como una habitación aparte. Y ahí fue como que se detuvo un poco. Pero después siguió con las aberraciones que él me iba diciendo en todo momento. En todo momento él me decía, vos estás dormida, esto es un sueño. Yo, bueno, te hago esto por la mente, no sé si me explico. Me empezó a decir que la próxima vez íbamos a ser más personas, que iba a ser una mujer, si yo lo quería, porque a mí me gustan las mujeres. Según lo que dice él, empezó a decirme que la próxima vez iban a ser más personas y demás. Que la próxima vez con más tiempo lo íbamos a hacer mejor. Haciendo alusión a que yo ya me tenía que ir a buscar a mi hermana, que fue lo que yo le dije en un principio cuando me llamó por teléfono. Pero a todo esto vos seguías adormecida sin poder reaccionar. O sea, toca en el timbre. La mujer que atendía no pasa a ver si seguía ocupado o no. Le dice directamente que no estaba. Vos eso lo escuchás. Exacto. ¿Y él se va? ¿Él te deja ahí? ¿En qué momento empezás a...? No, en ningún momento. No, en un momento, bueno, él se, digamos, cuando yo abro los ojos, logro abrir los ojos por completo, él hace como un movimiento brusco, ¿viste? Como en las películas que, digamos, como que te sale un espectro de adentro, ¿viste? Como que te sale un fantasma. Ah, cuando hay espíritu. Claro, algo así. ¿Viste esos movimientos de película? Bueno, hace ese movimiento y efectivamente me acomoda él mismo mi ropa. Me acomoda la ropa, se la acomoda él rápidamente. Y, bueno, después me empieza a decir atrocidades, ¿no? Me empieza a decir esto que te estaba relatando, que la próxima vez íbamos a ser más personas y demás cosas. Y luego, bueno, se prende un cigarrillo, me lo da también a mí, me lleva al baño, me lava la cara, me dice que ahora él me iba a cuidar, que ahora él era quien me iba a proteger y demás cosas. ¿Vos no podías caminar? A todo esto, bueno, yo seguía... ¿Él cómo te llevó? No, no podía caminar, él me llevó prácticamente arrastrando los pies al baño. Sí, del mismo lugar, porque este lugar tenía un baño en ese lugar. No tuvieron que salir, claro. Claro, en todo momento, como ves, me pasaba la lengua por los dientes y demás cosas, intentando besarme. Y antes de irme, intentó nuevamente lo mismo. Yo en un momento me doy vuelta y me percato que estaba mi campera, que yo la tenía atada a la cintura, la campera. Me percato que estaba mi campera ahí tirada, la levanto y me voy. Y ahí voy a buscar mis pertenencias que estaban en la cocina de este lugar. O sea que vos en algún momento empezaste a recuperar la posibilidad de moverte. En un momento de ese efecto de lo que sea que te puso. Sí, más o menos unos 40 minutos después, más o menos, empecé a recuperar como cierta movilidad. Y ahí agarré mis pertenencias y salí. Y salí y me fui directamente al negocio que tienen los padrinos de mi hermana, que es acá un par de cuadras. ¿Este amenazó? ¿Te dijo que no contaras nada? ¿Te mencionó algo de lo que había pasado? ¿O se hizo, digamos, el que había sido un espíritu el que había ocasionado todo esto? No, hasta último momento que estuvo solas conmigo siguió de la misma forma. Y después cuando fue a la cocina donde estaba la mujer, dijo, no, ella ya se tiene que ir porque tiene que ir a buscar a la hermana. Y la mujer me mencionó algo sobre el tema de cocinar y demás cosas que habíamos estado conversando antes de que suceda todo esto. Y yo me percaté de agarrar mis cosas e irme. Ni siquiera me abrieron la puerta. Me dijeron, anda, anda, que está abierto. Y me fui. ¿Vos suponés que la mujer sabía lo que había pasado en ese cuarto, lo que te había hecho, que es cómplice de este horror o que es una víctima más? ¿Qué conclusión sacaste, si es que pudiste sacar alguna? Mirá, sería muy egoísta de mi parte decir por ahí que la mujer tiene algún tipo de culpa, porque en realidad el que tiene la culpa completa es este monstruo, digamos. No, no, claro, si sabe. Pero no estoy, a ver, no te puedo decir si sabe ella, porque en realidad ella no estaba ni en ese momento, ni cuando estaba la chica anterior a que esté yo, tampoco estaba ella ahí adentro, estaba en la cocina lavando ropa, tomando mate, ¿entendés? Pero por lo que vos describís, nadie a este hombre no era la primera vez que hacía esto. Evidentemente es algo que se había hecho. Podría haber hecho a la chica anterior, a la chica que había salido. Con respecto a las amenazas, Mariana, quiero agregar que después de una vez hecha la denuncia por Nadia, ahora sí están recibiendo amenazas, mensajes de muerte, tanto en el celular de su novio, de Enzo, como en el de Nadia, diciendo que ya conocieron a los santos, a la gente de bien, que se dejen de jorobar, que ahora van a conocer el mal, que sus cabezas van a rodar en una zanja. O sea, empiezan ahora encima a recibir amenazas que quieren agregar a la causa y ya hicieron la denuncia. Sí, la denuncia por amenazas ya se hizo, porque también en esas amenazas se denota haber un poder que tiene el tipo en el sentido legal o algo similar, porque después me empezaron a llegar comentarios de que el tipo tiene, digamos, quien lo apañe políticamente y que por eso las denuncias anteriores habían quedado.